¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía! No quiere nada de mí, ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón, para marcharse lo sé Como buen guajiro yo, mi falta la pagaré ¡Ay, hombre! Y olvidarla es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! Sin su amor yo no soy nada ¡Ay, hombre! ¡Qué vacío hay en el alma! Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro, si canto Ni penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar ¡Ay, hombre! Olvidarla es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! Oye, va a llenar Si llega a ser un alto en el camino Dios mío no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ella no está aquí Cuando escuche esta canción Vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi son ¿Dónde te la va a encontrar? Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada Ay, hombre, que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Ahora no sé Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada Ay, hombre, que vacío hay en el alma Ni su amor yo no soy nada Ay, hombre, que vacío hay en el alma Y ya comprobé Con la capacidad de vacío